de nuestra región sanitaria, que además recibe prácticamente todas las muestras de dos comarcas, Bajibre y Boluncia, tanto de pacientes ambulatorios como institucionalizados, por lo cual podemos tener una perspectiva global y datos globales de cómo está la situación de la resistencia en nuestra población. Nuestras líneas de investigación han sido dos. En primer lugar, caracterización de mecanismos implicados en la resistencia antibiótica en gran negativo, tenemos particularmente resistencia a beta-lactánicos y sobre todo a mortifirina clavulánico, que es uno de los antibióticos más usados en todos los ámbitos, y de la resistencia social a integrones. Y por otro lado, los estudios de epidemiología molecular que hemos hecho en CEPAS, que presentan mecanismos de resistencia o inusuales o problemáticos, y que están dirigidos a establecer cuáles son las razones de su dispersión en nuestro medio y diseñar estrategias que puedan llevar el problema, controlar el problema. Resumiendo, digamos que cuando nos encontramos ante un problema de transferencia horizontal de genes de resistencia, hay que incidir en la política antibiótica, y cuando estamos ante una diseminación de un número ilimitado de clones, tendríamos que incidir en las políticas, en aplicar las medidas de control de la infección. Unas pinceladas de que son los integrones de los que vamos a hablar a partir de ahora, son elementos genéticos muy extendidos, potencialmente móviles, bastante pequeños, que suelen estar localizados en plasminos o transposones, o sea que son transferibles, son capaces de incorporar y movilizar genes de resistencia dirigidos por una integrasa. Hay varios tipos, los de tipo 1 son más comunes y tienen una estructura, todos ellos, que es la que se refleja en este gráfico. Tienen dos extremos, dos regiones constantes, la 5' en la que está el gen que codifica la integrasa y un promotor que permite que se expresen los genes, y la región 3' constante, que ahora se sabe que ya no es tan constante, en la que está el gen que codifica resistencia a sulfamilas y a compuestos de amonio coaternario. Y entre estos dos extremos, sin ser tanto, uno o más genes de resistencia. Los integrones son una muy importante fuerza de adquisición de resistencias y de diseminación de resistencias y corresistencias, y además es un mecanismo muy efectivo porque supone muy bajo coste biológico para la bacteria que lo adquiere. El primero de nuestros proyectos, que ya tiene bastantes años, y que es uno de los paneles comerciales que usábamos en aquel momento en el laboratorio para hacer los antibiogramas, consistió en la caracterización de los mecanismos implicados en la resistencia a asociaciones de vital támicos con inhibidores de beta-lacta masas en Cepartesquediquia coli de nuestra región sanitaria. En aquel momento empleamos métodos fenotípicos, que eran bastante laboriosos, porque no disponíamos todavía de métodos moleculares, empleamos Cepartesquediquia coli y espectrofocometría. El trabajo se hizo sobre, creo que alrededor de Cepartesquediquia coli, tanto de orientación hospitalaria como comunitario, y dio lugar a dos artículos. Los resultados más destacables, es decir, rápidamente, era que identificamos varios mecanismos responsables de resistencia a amoxicina clavulánico en Cepartesquediquia coli, que aquí están listados por orden de frecuencia, eran sobre todo la hiperproducción de la beta-lacta masa más común en Cepartesquediquia coli, hiperproducción de su cefaloprinasa cromosómica, pero también la producción de beta-lacta masas IRT y OTSA1, que son las beta-lacta masas menos comunes. De hecho, este fue uno de los primeros, el segundo estudio realizado en España, de prevalencia de estos enzimas IRT en Escherichia coli. Esta es la producción de beta-lacta masas IRT, es un mecanismo no muy estudiado, porque confiere resistencia específica a los inhibidores de beta-lacta masas, pero en otras penicilinas, y además es un mecanismo difícil de reconocer por la técnica, el antibiograma convencional que se tradice en el laboratorio. Requiere otras técnicas más sofisticadas. Nosotros, sin embargo, vimos que si tú ampliabas el rango de diluciones de cefepime que incluías en el antibiograma, podías distinguir con bastante certeza cuáles de las cepas resistentes a morsifilina crabulánico producían IRT. En conclusión, vimos que la prevalencia de estas beta-lacta masas era baja, pero que iba en aumento, sobre todo en infecciones del tracto urinario adquiridas en la comunidad, que probablemente estaba relacionado con el amplio uso de morsifilina crabulánico en todos los datos. El segundo trabajo, que también tenía que ver con mecanismos de resistencia a morsifilina crabulánico, lo llevamos a cabo, se trató de un estudio de epidemiología molecular y caracterización de los mecanismos implicados, la resistencia a peronclepsia y la neumonia en pacientes de un centro sociosanitario surgió porque nos damos atención en el gran incremento que se produjo de cepas resistentes o intermedias a morsifilina crabulánico, pero sensibles a cefalosporinas, que no es un patrón fenotípico muy habitual, en pacientes de un centro sociosanitario en el que la morsifilina crabulánico era el antibiótico más prescrito, con mucha diferencia respecto al resto, seguido de flortinolones. Aquí empleamos ya métodos de biología molecular, amplificación y mapeo por PCR, seguido de secuenciación, para rastrear la presencia de diferentes genes que determinan resistencia a antibióticos, la presencia de integrones de clase 1 y los casos de resistencia que tenían integrados, la PCR como una técnica para estudiar la relación epidemiológica entre los aislados y experimentos de conjugación para determinar si los elementos genéticos de resistencia estaban en plasmidos. De aquí salió una publicación, un artículo que está pendiente, de resultados más destacables. En primer lugar, identificamos que el aumento de la resistencia a morsifilina crabulánico en este centro se debía a la consistencia de aislados que producían dos tipos diferentes de beta-lactamases que confieren resistencia específica a inhibidores y no a otros agentes y que además son bastante poco comunes en clepsia y la neumonía primero y en cepas hospitalarias después. En casi todos los casos vimos que el gen que codificaba OTSA1 estaba localizado dentro del integrón de clase 1 y no estaba solo sino que estaba acompañado de genes que conferían resistencia a familias de antibióticos muy alejadas a quinolonas, plorancenicol, cefancicina y que además se asociaban a un elemento de resistencia transferible a quinolonas de muy reciente descripción que era QNRS porque tanto el integrón como este elemento estaban en un mismo plasmido conjugativo. Esta estructura hasta el momento no solamente se había descrito en un aislado ambiental acuático de aeromonas sí que en un integrón semejante se ha descrito en algunos aislados esporádicos de enterobacterias en diferentes zonas geográficas incluidos en este mismo hospital pero en otro contexto genético diferente relacionado con la resistencia a cefaloscolar de tercera generación. Y por último, esto es un hallazgo curioso tres de los aislados tenían un integrón de tipo 1 pero que no correspondía a la estructura que os he dicho sino que les faltaba en la región 3' los genes que codifican resistencias a desinfectantes y a sulfamidas. Esto es típico de aislados ambientales en hospitales porque aquí hay menos presión de antibióticos sintéticos como las sulfamidas. En cuanto a los estudios de epidemiología molecular nos permitieron ver que la diseminación de cepas productoras de la betalactamase y RT todas estas cepas se agrupaban en tres clones diferentes lo que nos indicaba que había habido una diseminación clonal por un lado pero también una transmisión horizontal de elementos de resistencia. En cuanto a las cepas que producían OXA1 la diseminación había sido prácticamente solo clonal porque todas eran genéticamente indistinguibles pero sin embargo vimos que también se había producido una transferencia de elementos de resistencia horizontal porque ya en el año 2009 hemos identificado en dos pacientes ingresados en este mismo centro que parte de Escherichia coli que tenía la misma estructura. Como conclusión decíamos que aquí recogemos el segundo caso que nosotros conozcamos a nivel mundial de un brote epidémico causado por una betalactamase y RT primero ocurrió uy pues me falta un poco en otro centro sociosanitario y manifesta la importancia de diversificar el uso de antibióticos en una misma institución para evitar la presión selectiva que favorece la emergencia de resistencias y respetar muy escrupulosamente las medidas de control de la infección porque en este caso el consumo casi exclusivo de amoxicina clavulánico y también de quinolonas hizo que se seleccionaran las cepas como un mecanismo de resistencia no habitual en el hospital y la transmisión cruzada entre pacientes que se llegara a una situación endémica y también pues por ahí manifiesto la importancia de los integrones en la coselección de resistencias usando un solo antibiótico pues selecciona resistencias a varios y en la transferencia al centro. Por último hablaré de la importancia de los integrones en otro tipo en una infección que es típicamente de adquisición comunitaria como es la zoonosis en concreto la toquicia de adquisición alimentaria producida por salmonellas no tifuibles. Este proyecto se abordó en dos fases en la primera estudiamos la diseminación de integrones entre cepas multiresistentes de salmonella entérica en la región de las tierras del Ebro y en el segundo la epidemiología molecular de las cepas de salmonella tifimurio multiresistentes y que tenían integrones también en esta región sanita. Los resultados más lindos de comentar serían como se ha descrito en todo el mundo la multiresistencia ligada a integrones está muy generalizada de hecho 59% de las cepas multiresistentes tenían integrones identificamos hasta 10 tipos diferentes en 14 serotipos distintos en azul tienen la región variable de los integrones más comunes que compartían varios serotipos distintos y en negro unos integrones muy frecuentes pero que solo se daban en salmonella tifimurio. Del gráfico de la parte de abajo llama la atención que los genes vehiculados o asociados a integrones lo que confieren es resistencia esencialmente a antibióticos que se usan en animales en veterinaria como serían tetraciclinas clorancenicol sulfamidas pero también a antibióticos que pueden ser de primera elección en el tratamiento de infecciones sistémicas por salmonella como amoxifilina clavulánico cefalosponina de amplio espectro esto nos alerta sobre la necesidad de un uso prudente también de los antibióticos en otros campos como en animales porque la presión selectiva que puede ejercer su uso digamos indiscriminado o no racional en animales destinados al consumo puede tener un claro impacto negativo en el tratamiento de las infecciones humanas también comprobamos que en los últimos años había habido un aumento muy importante la prevalencia del serotipo tifimurio que había desbancado al enterítides se da la circunstancia de que el tifimurio es más resistente en ocasiones más virulento esto está relacionado con el consumo de productos cárnicos de origen bovino y porcino mientras que el enterítides es sobre todo de productos de origen avial y creemos que esto nos hace ver la importancia no solo de controlar el uso de antibióticos sino también de centrar nuestros esfuerzos en minimizar la transmisión de todos los patógenos relacionados con detoxificaciones alimentarias insistiendo en las prácticas de higiene en todo el proceso desde las granjas hasta el procesamiento de los alimentos porque de esta manera es como se ha conseguido reducir la incidencia de infecciones por salmone y por último en el curso de estos dos estudios hicimos algunos hallazgos escribimos por primera vez algunos hechos en primer lugar la presencia de integrones de higiene sino en algunos serotipos muy inusuales como capengba o etingue la emergencia de aislados de salmone que tenían unos integrones atípicos entre los que hemos descrito asociados al ginsul 3 que no se habían descrito previamente en España se habían descrito en muy pocas zonas y que tienen la característica de que no se pueden detectar por las técnicas de biología las técnicas de PCR que habitualmente se usan para investigar integrones también creo que fuimos los primeros en la letra de que estaba emergiendo y cobrando importancia unos helados de salmone que tenían un tipo particular de integrón que conferían resistencia a betalactámicos y aminoblicósidos y que ahora se ha comprobado que a día de hoy ya es el ya es el más ya se ha hecho endémico en España desplazado a las cepas epidémicas mundiales de T104 y curiosamente nosotros vimos esto no lo han visto nosotros que la mayor parte de nuestros aislados que pertenecían a cualquiera de los dos tipos eran de un mismo clon predominante que debía ser un clon con muchas ventajas selectivas y que además compartían un mismo fenotipo de resistencia excepto en que las cepas nuevas endémicas eran resistentes a metróforantoína lo que nos lleva a plantearnos si esto podría estar relacionado con el uso fraudulento de metróforantoína en ganadería que en otros países cercanos al nuestro como Portugal en los que también está prohibido se ha comprobado que sucede por último nuestros proyectos pues continuar con nuestros proyectos con nuestro programa de vigilancia a nivel local de resistencia de lo que está siendo